En estas últimas semanas, la vida ha tomado algunos giros inesperados por la contingencia sanitaria del COVID-19. Hemos perdido algunas cosas y esto nos llevará a tener un proceso de adaptación que impactarán en ti, en lo que sientes, en lo que expresas tus emociones, tus pensamientos hacia tu familia o hacia quienes te rodean. Es por eso que el gobierno del estado está comprometido para brindarte información fidedigna, el cuidado familiar, un cuidado social, tu autocuidado y promover una cultura de la paz. Como parte de la estrategia psicosocial, el Instituto Chihuahuense de Salud Mental ha creado algunas cápsulas de psicoeducación. Esperamos que puedan apoyarte a ti y a toda tu familia y a nuestra comunidad.